Desde este lunes iniciaron los trabajos de levantamiento del asfalto en la calle Sucre entre Daniel Ojeda y General Oliva, ya que al haber cumplido su tiempo de vida útil, el material colocado en la calle antes mencionada, la municipalidad ha creído necesario ejecutar el arreglo respectivo. Según la información a la que pudimos acceder, se registrará el acondicionamiento integral y se prevé desarrollar también los trabajos de implementación del alcantarillado pluvial y sanitario. Maquinaría del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón ejecuta los actuales trabajos, que se prevén desarrollar de forma oportuna con el propósito de mejorar el ornato de la ciudad, complementario a esto contar con el alcantarillado que tanta falta hace a la urbe cariamanguense. Con imágenes de Fabián Flores, Isabel Ajes, Cariamanga TV.